El terror está en la calle, varias veces ya lo han visto Salen cholos corriendo por el terre donde habito, insisto Si le pisan yo los freno, la red no está cargada por si pisan el terreno De maníacos, abróchense los zapatos, es el poder del norte lo que temen en guanatos La vida no es fácil, no se anden metiendo en líos, la vida que yo vivo se la pelan enemigos Si pisan el terreno yo les digo ten cuidado porque no damos clemencias y acabamos al contrario Considera lo presente cada día de tu vida que te queda poco tiempo y tu muerte se aproxima Para utilizar zona norteña donde corre el peligro, en esquinas y avenidas donde se escuchan tus gritos Porque aquí arden las calles del temor que hemos ganado, de la gente y los barrios que hemos sido señalados Como los más peligrosos ubicados por 18, 14 los norteños y los sireños son cortos Oye, tu sabes, que entre calles y desmadres fue como creció un morrito Entre sus pandillas pelea si es conflicto, si pisan el terreno está lleno de malditos Se arma la conecta en la ciudad de los cerros, hasta Jalisco donde están los perrocieros 14, edición, son levantando el paño rojo, Merida, Yucatán, saludos pa' esos locos Guanatos, Monterrey, sigue firme el acuple, soy el flapper loco, chamaco, no se alborote Mi zona está marcada de puro vato locote Aquí viene en Perón, el Draco de Nuevo León, conectando hasta Guanatos, la H sigue bien prendida Levantando la 14, soy norteño de coraza, controlando el territorio Siempre firme con la plica, listo para darle guerra a los que pisan el terreno Quieren tumbar la bandera, mejor pónganse bien tuchas y van a cruzar la línea Los muertos no resucitan, ya se despertó el demonio y vine tumbando con odios y pisan el territorio Bienvenidos al ghetto, donde lucho por respeto y valgo mi peso No, no por todo lo que tengo, sino porque mantengo el rago gigantesco Yo no tengo perros, homie, todos son mis hermanos Que han defendido el barrio conmigo y al fuego meterían las manos Por este que es ley, por este que se cree rey Y somos boys in the hoods, compadre, y no es USA Yo no traigo fuzca, homie, muchos me miran y se asustan Conocemos el barrio, homie, sabemos que la vida aquí no es gusta Pero cruza la raya y verás que somos perros de guerra Y esta mente se convierte en boraz, víbora que devorará Que rapearé pa' mi barrio hasta el día de mi funeral Ya espera esta buena, tú también vienes menos chingos Desde la sultana con el chute hasta Jalisco Toda la banda tranquila, levanta la placa Y tácala, córcala y dale fuego que seguimos conectando Y ganando terreno, norteño red bandana En toda la sultana nos movemos como el humo de cannabis marihuana Que la che sigue en el mapa, pisando escrafa Aquí controla la norte, pero no se aplacan Soy sultanero, jetero, tendigero primero Soy el del orgullo filoso como un filero Guadalajara, Monterrey, no entiendo que Esta macita la conecta y si se ama el terreno Ya no la cuenta, entienda que Aquí a mi cruz se le respeta San Ico de los Garza del Patio del Mirador Deja piclica al punto con honor San Ico de los Garza del Patio del Mirador Deja piclica al punto con honor Cerf de los Garza del Mirador Cerf de los Garza del Mirador ¡ moreniejs actualmente participan! Gracias por ver el video suscríbete Realmente voy a calidad ¡Andando te lo que parece siempre 組o porque te lo haría Compre la campaña quasi con la Algeria